Peñarol le ganó 2 a 1 a Defensor Sporting por la séptima fecha del torneo intermedio, jugándose puntos pesados en la tabla anual, y por fin Peñarol dio vuelta un partido, no se desmoronó después de recibir un gol, y esa creo que es una de las principales conclusiones del partido de hoy, en especial Darío Rodríguez, que leyó el partido como venía, y metió mano en el equipo, no le dio vergüenza cambiar el sistema, poner 2-9, mandar gente al ataque, y el equipo le respondió, y con mucha personalidad, después de haber pasado alguna zozobra, tras el primer gol de Defensor Sporting, se recompuso, y cuando quisimos acordar, Peñarol estaba 2-1 arriba, fue una aplanadora el carbonero en la última media hora, Defensor Sporting cuando quiso reaccionar, el árbitro del partido estaba pitando tres veces el final del juego. Antes de empezar con el análisis y el comentario de este partido, quiero agradecerle a Fabio, del canal Panorama Fútbol, que está allí todas las mañanas, de lunes a viernes a las 11 en Uruguay, y bueno, y toma el riesgo de reaccionar en mis videos, cuando haga algún comentario o análisis previo, y pudrir a su audiencia, así que muchas gracias Fabio, cada vez que él vea alguno de mis videos, primero hay gente que descubre que este espacio existe, y algunos otros se animan a suscribirse al canal, así que muchísimas gracias Fabio, si no lo conocen, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, allí están Panorama Fútbol, hablando de Peñarol y del mercado de pases, y alguna otra cosa referida al fútbol uruguayo, y también quiero agradecerle a GR, a Gio, así era el usuario de Twitter, que se contactó conmigo por mensaje directo, que tras el video donde hablé de Randal Rodríguez y los arqueros de Peñarol, en las últimas décadas me pasó un informe muy bueno de Giancarlo Dutra, alguien que tiene su cuenta de Twitter y que pasa mucha estadística, en especial de juveniles, pero en ese caso sobre los arqueros de Peñarol desde 1990, toda esa información y los links se los dejo aquí en la cajita de contenido. Cerrado el paréntesis de los agradecimientos, vamos a este partido y a la pizarrita, me pudrí de ver a la gente de SofaScore poniendo a Mansilla por derecha, Kevin Mendes por izquierda y haciendo un descalabro en la alineación, así se jugó el primer tiempo, trabadísimo, 4-1, 4-1 por el lado de Peñarol, Cardoso que dio un rebote parecido al del gol, nada más que Balboa estaba lejos como para remeter en el primer tiempo, no da seguridad Cardoso, hoy seguramente fue su último partido como arquero titular y capitán de Peñarol, alguna de las cosas que hay que mejorar, no hay que nublarse tampoco por este 2-1, Aguirre Aray, Menose, Rack y Hernández, Hernández jugó un partido yo creo que de los laterales de Peñarol para el medio local, y si precisamos un 6 y un 4, sí, pero si se queda en esto tampoco para el medio local precisamos tanto, hoy quedó demostrado contra uno de los mejores rivales que podríamos tener. Menose que la menoseó toda en el segundo tiempo, cuando se pone el balde apaga sistemas y es imposible bancarlo, pero en el primer tiempo no pasó muchos calores, junto a Rack decisivo en el segundo gol de Peñarol, tuvo una mano de tarjeta amarilla allí en los primeros minutos post-gol en el segundo tiempo, post-gol de Defensor Sporting y que algunos reclaman como tarjeta roja, estaba lo suficientemente lejos del arco como para que el árbitro del partido considerara que eso con amarilla se arreglaba, estoy de acuerdo con la decisión del juez. Damián García que jugó un muy buen partido jugando de 5-5, yo no digo que Peñarol no precise ahora traer un 5, pero este muchacho se ha ganado el puesto, y me parece que las posiciones que en este momento le están faltando, aparte de los laterales que son discusiones que vamos a tener ahora en estas semanas de receso, aquí en esta zona, en el 8, donde hoy estuvo Cristóforo, al que le tuvieron que colocar el hombro dos, tres veces, hasta la sanidad de Defensor Sporting tuvo que participar allí para darle una mano a la de Peñarol, la verdad, lamentablemente ahí Sebas Cristóforo tuvo que salir promediando el primer tiempo, déjenme ver ahí que lo tengo clarito, a los 25 minutos, a los 28 entró el cachete Sarabia por él, porque después que te ponen el hombro dos, tres veces hermano, y si salí, y Darío Rodríguez otra vez es un cambio simple, nada de te espero el primer tiempo y que los cambien, ver cómo funciona, nada, cero, no corre, no rinde, no está físicamente apto, que entre uno que lo esté, y ahí entró el cachete Sarabia, vamos a poner ya el cachete Sarabia en esta alineación en la pizarra, porque Cristóforo, bueno, una vez más demostró estar escaso, de físico y con muy poco ida y vuelta, eso mejoró el ingreso de cachete Sarabia, el despliegue de Sebas Rodríguez, porque obviamente García tenía un acompañamiento mejor en el ida y vuelta, Sarabia le llegaba mucho más tiempo y Sebas Rodríguez se pudo soltar un poquito más, no pasó un 4-2-3-1, pero sí se mantuvo Sarabia más cerca de García y eso mejoró al equipo en esos minutos del primer tiempo donde estuvo trabadísimo todo Abel Hernández, más solo que Tom Hanks en náufrago, ni siquiera tenía Wilson, porque no le llegaba una sola pelota y por acá, por izquierda y por derecha, la intrascendencia absoluta de Kevin Méndez y Brian Mancilla, Brian Mancilla estuvo un cabezazo anticipando, ahí que le llegó al arquero Defensor Sporting, todo muy lindo, pero ¿saben qué? No suman nada, son más las malas que las buenas que hay que considerar, hoy Kevin Méndez no hizo una jugada bien, ambos ocuparon un lugar en la planilla como titulares, pero fueron figuras nominales en el encuentro, Defensor Sporting se limitó a hacer sombra todo el primer tiempo, más allá del tiro, si mal no recuerdo, de Pérez de afuera del área que dio un rebote peligroso Thiago Cardoso y una serie de corners que generaron al final del primer tiempo, Defensor Sporting muy posicional, muy estático, Elisari y Pérez quizás eran los que cambiaban posiciones por momentos, Mancilla sigue en lo positivo, bajaba a dar una mano a Lucas Hernández, pero ni Pintado ni Cabrera pudieron hacer el ida y vuelta que probablemente el técnico esperara, hoy Cabrera fue titular porque Nicolás Rodríguez, el ojito, lo guardaron, estaba acumulando tarjetas amarillas para la final del intermedio que será el domingo que viene contra Liverpool, como todo en el fútbol uruguayo, todavía no se sabe dónde va a ser, ni en qué estadio, ni a qué hora, qué necesidad de andar promocionando la final de un campeonato con anticipación y que la gente pueda ir a ver ese partido, no es necesario, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas cambiaron en el segundo tiempo radicalmente y creo que todos podemos estar de acuerdo que este partido podía cambiar exclusivamente si había un gol y ese gol llegó a los ocho minutos del segundo tiempo, un tiro desde afuera del área, Cardoso da un rebote infame, un tiro de Pérez creo que fue de afuera del área, un tiro insólito, un rebote infame de Thiago Cardoso que evaluó allí pescando en el área a lo goleador, la metió de cabeza, como el gol de Arezzo básicamente, de cabeza la mandó a guardar y puso el uno a cero y claro, y ahí se empiezan a acumular los malhumores, los malhumores, entre Cardoso quedó un rebote, el segundo que ya daba mal en el partido, entre la intrascendencia de los jugadores que Darío Rodríguez no había sacado en el entretiempo y la lentitud con la que corría el partido, no había un cambio de ritmo, no había nada, 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 defensor que quizás había estado un poquito más cerca del arco de Thiago, tampoco es que fue una locura lo del equipo de Marcelo Méndez, se encuentra con ese gol y no logró aprovechar los cinco minutos extras que tuvo de descalabro Peñarol, un pase de Menose increíble a Thiago Cardoso que lo comprometió, al igual que lo hizo contra Boston River, Thiago en esta vuelta en vez de reventarla y hacerla fácil, quiso salir jugando, se la robaron, Menose rápido volvió, se cubrió, defensor estuvo a punto del segundo, estaba madurado al knockout, como decía el comentarista de Teis Sport, Osvaldo Príncipe, decía madura al knockout y maduraba al knockout el gol de defensor Sporting en ese lapso de cinco, seis, siete minutos tras el gol del equipo hoy vestido de blanco, pero, Dario Rodríguez dijo, se terminó la joda, vamos a sacar a los que hoy no hicieron absolutamente nada, y qué quiere que le diga, tuvo razón el entrenador, sacó Kevin Méndez y Brian Mancilla, rompía los ojos, era lo que había que hacer, vamos a llevarle un poco de ayuda a la joya Hernández, vamos a soltar a Seba Rodríguez que se mandó un partidazo en el segundo tiempo, cubriendo mucho espacio, con mucho despliegue, con el soporte de García y otra vez de Sarabia que con dinámica lo soltaron y le dieron aire para que él pudiera, además de recuperar, hacer lo que sabe, fútbol, generar jugadas para sus compañeros, y entró también Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez que quizás no entró tan bien, no fue una locura lo que jugó Valentín, pero aportaba y mucho en el esquema de Peñarol, el Seba se quedó por el centro de la mitad de la cancha, Sarabia un poco por detrás, del lado derecho, García bien de 5, y Valentín Rodríguez armando allí un rombo en la mitad de la cancha, se transformó en la línea de 3 cuando defendía, y de esa manera le encontraron, le encontró la vuelta a Darío Rodríguez para generarle problemas a pintado, espaldas con Valentín Rodríguez y Hernández que se aburrió de subir, bueno, el despliegue de Lucas Hernández en este partido, Anderson Duarte, Balboa y Valiente quedaron desconectados del equipo, después de esa jugada de la mano y todo lo que les decía a lo largo de esos minutos tras el gol de Balboa, incluso Rack se empezó a soltar, Aguirre Garay también, y bueno, y allí llegaron los goles de Peñarol que ya había tenido alguna oportunidad previa en un centro que cae en el área, le queda Arezzo tras un rebote y de cabeza pone el 1 a 1 y ahí Peñarol se lo empezó a llevar por arriba a Defensor Sporting, hay que decir de lo positivo el murmullo ese típico de la tribuna cuando las cosas nos sale tras los cambios se transformaron el aliento porque veían que desde el banco había un técnico que quería poner soluciones en la cancha y los jugadores empezaron a responder Aguirre Garay por derecha Hernández por izquierda era la forma que había para subir porque claro en este esquema de tres volantes de tres volantes más el Seba Rodríguez de enganche no tenían desborde Rodríguez la verdad no culminó bien las jugadas más allá de haber participado muchas de ellas no culminó bien y bueno y Peñarol empezó con el impulso de los laterales empujando metiendo y a lo cuadro grande después del empate creo que no teníamos dudas que el único que iba a ser un gol en este partido si es que lo había era Peñarol y así se fueron sumando las oportunidades con jugadas de balón parado en corners ganando por arriba lo que hacía tiempo no le veíamos a Peñarol no llegó el gol de corner hoy Arezzo estuvo en un cabezazo le pasó rozando la pelota el vertical izquierdo Aguirre Garay en offside en otra también la mandó a guardar pero bueno estuvo bien cobrada de la posición adelantada nada que decir de la terna hoy se podrá discutir de los árbitros un fallo un foul para aquí un lateral para allá si está bien pero no incidió absolutamente nada en el desarrollo del partido al menos desde mi punto de vista esto hizo que Defensor Sporting empezara a recular a recular Freitas jugaba cada vez más cerca de Bocelli Rocha Thiago Cardoso sacó un muy buen contragolpe donde Arezzo tuvo el segundo casi al instante del empate donde Dufour le tapa muy bien Arezzo le quedó muy incómoda la pelota y yo que le voy a decir desde el sillón de mi casa cómodamente instalado y era para eludirlo y definir con el arco libre pero Arezzo definió y lo expiró muy bien Dufour bien parados un buen arquero este con muchos reflejos y se ahogó una clara clara para Peñarol 3, 4, 5, 6 jugadas Peñarol empujaba y no solamente de vivo y no solamente a lo cuadro grande a lo Peñarol se lo llevó puesto a Defensor Sporting sino también con fútbol con el juego de Seba Rodríguez tratando de abrir la cancha metiéndose el Abel Hernández y cuando el 9 está en estado de gracia que querés que te diga Aguirre Garay llegó a desbordar por derecha Rak se había soltado en la jugada le ganó la acueriada creo que ha pintado un tierno el que estaba ahí creo que fue pintado Rak lo cuerpeó le ganó la posición y Abel Hernández que está en estado de gracia llegó en el corazón del área para cabecear dejar sin asunto a Dufour y a los 88 minutos poner el segundo gol del partido fue un partidazo después es como cuando se mete el dedo en el hormiguero y salen todas las hormigas corriendo eso le faltaba al partido un gol algo que cambiara la modorra del partido y parecía que les venía bien el empate que estaba todo bien que no había ningún problema y después de ese gol de Rocky Balboa les pusieron el despertador a todos Defensor no aprovechó la oportunidad de liquidar el partido en los minutos que tuvo la posibilidad y después fue todo de Peñarol que se quedó con los tres puntos estira la ventaja en la tabla anual del fútbol uruguayo 44 Peñarol mantiene la diferencia con Nacional que ahora tiene 40 tras ganar su partido ayer contra Cerro Largo Defensor Sporting 39 Liverpool 36 y Wonders que ganó este mediodía 35 puntos Cerro Largo con 33 completan las seis primeras posiciones del campeonato uruguayo así están las cosas vamos a cambiar a la pantallita por acá muchísimas gracias por su atención espero sus comentarios de este partido agradezco de nuevo a Fabio de Panorama Fútbol al amigo GR que se comunicó conmigo por mensaje directo de Twitter es una papa contactarse conmigo no hay ningún problema respondo siempre cada vez que tengo la oportunidad muchas gracias a todos los que se han sumado a este canal en estos últimos días también y a lo largo desde que estoy aquí en la plataforma de YouTube se agradecen sus comentarios el me gusta y por supuesto si no lo hicieron la suscripción al canal y si hicieron todo eso les pido un esfuerzo más compartiendo este tipo de contenidos un abrazo grande y nos vemos en el próximo video chau 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 chau